Acabamos de llegar con nuestra supercaravana Caracito y como siempre hacemos en Camping Review vamos a descubrir en qué camping estamos Hoy estamos al domingo 9 de julio de 2023 Hemos venido esta semana para instalarnos aquí en este camping para tener como la oficina móvil y vamos a trabajar toda la semana aquí desde el camping desde nuestra supercaravana Caracito pero no sabemos en qué camping nos hemos instalado entonces como siempre hacemos en Camping Review vamos a descubrir en qué camping estamos Una pista es que es la cuarta vez que venimos a este camping y el año pasado estuvimos tres semanas Sí, sí, tres semanas, tío Flippar, ¿eh? Además estamos grabando ahí a tope Llegamos las dos cámaras O sea que nivel a tope, ¿eh? ¿Qué? Ahora vengo de puta Ah, vale Estras, Noah A ver si me ayudas a descubrir en qué camping estamos Yo no lo sé ¿No lo sabes? A ver, por el estilo de cartelas y por las matrículas sospecho que no estamos en donde solemos estar siempre No Je pense que c'est français C'est un camping français C'est la première pista, ¿no? No sé cómo se llama en francés, ¿no? Pero es francés Yo no sé hablar francés pero sí que reconozco que eso español no es No Eso sí que lo se reconoce No, es que tenemos que descubrir en qué camping estamos Otra pista es que tiene unos espectáculos brutales Ya veréis Sí, sí Estamos en la zona de parcelas Bueno, también hay bungalows aquí abajo De hecho tiene dos zonas Yo creo que con lo de los espectáculos Creo que ya sé dónde estamos Pero no estoy 100% segura Porque hemos ido a más de un camping con espectáculos Y ahora hay una pista Hay unos parques brutales Unos parques así con tirolinas Porque el camping tiene dos zonas, ¿eh? Esta de aquí y la de allí O sea, tiene dos zonas, ¿eh? Pero, Papa ¿Qué? La última vez que venimos ese parque no estaba No, es nuevo Es que han hecho una zona nueva Lo han ampliado Hay una zona totalmente nueva Ah, y recordad que esta semana vuelvo a hacer el campamento de circo Que me han dicho que está ampliado Y hay cosas nuevas Pero tú te habías dicho en qué camping estamos Bueno, es igual Mira, mira, está allí Está allí la entrada, ¿no? Lo pones después ¿Qué camping es? Lo pones después No pasa nada Mira, ahí está la entrada Ya está Ya sabemos en qué camping estamos Muy fácil Es que grabamos a tope Porque vamos ya al primer espectáculo de domingo que hacen Que es un espectáculo brutal Ya veréis Mira, ahí está la entrada Camping de Florida Claro, por Barcares Francia Con su circo Claro, con su taller de circo Con su Circus Camp Que mañana no se va a estrenar En la nueva zona de Circus Camp Que la han remodelado totalmente Y además hay un trapecio Y una zona Ninja Warrior Que yo me voy a tirar ahí a saco, ¿eh? Ya vais a ver Como siempre hago el loco Estoy muy emocionada por volver aquí A uno de los mejores campings A los que he estado Digo uno de los mejores Por no decir el mejor Uh, mirad, mirad, Le Floride Venga, vamos que empieza el primer espectáculo De hoy domingo Que es brutal, me han dicho, ¿eh? Dos horas de espectáculo Más o menos, ¿no? Y recordad que sigue vigente El reto de Camping Review, ¿eh? Que la primera persona que nos localice Esta semana La primera, ¿eh? En el Camping Le Floride En Port Barcares Tiene un regalo seguro Bueno, vamos a dar tres regalos, va Sí, sí, sí A saco Las tres personas que nos localicen Esta semana en el Camping Le Floride De Port Barcares Tienen tres regalos Venga, vamos al espectáculo Corre Pero no, tres regalos cada una Regalo cada una Ah, y por cierto, papá El espectáculo empezaba a las nueve y media Son las nueve y treinta y uno Corre